Música Esperábamos estar dentro de los 6 primeros La verdad es que por una décima y media no pudimos lograrlo No es mucho, pero si las sensaciones del auto no son del todo buenas Quedamos bastante girador con el neumático nuevo Cosa que no teníamos con la goma vieja Y bueno, a trabajar para mañana a ver si podemos mejorar esa tendencia Esperar, por supuesto, que la pista esté bien Y obviamente que dimos una sola vuelta para no desgastar el neumático y esperar eso El tiempo es poquito, pero en posiciones son muchas, Marian, y eso complica, ¿no? Sí, sí, así es, así es Complica, pero bueno, la realidad es que un poquito la marca está para eso, ¿no? La realidad de las últimas carreras ¿Y qué se piensa trabajar en el auto para poder mejorar esa tendencia? En general, en general vamos a buscar más grip, así que vamos a trabajar ¿Crees que haber guardado la goma y quizás que el clima esté igual mañana se va a poder mejorar un poquito? Ojalá que sí, es lo que buscamos Gracias por estar en el mundo Mariano, la estrategia apuntaba justamente a la temperatura del día de mañana ¿Por eso es que se hizo lo que se hizo? Sí, esperábamos hoy estar un pasito más arriba, la realidad, por lo que habíamos tenido la oportunidad de ver en el entrenamiento Pero bueno, no conseguimos el grip que deseábamos ¿Porque se hizo un cambio, que se fue para atrás el auto o porque no se mejoró? No cambiamos nada, no cambiamos nada Además, como que ya esta tendencia en mínima proporción estaba Y trabajamos para solucionarla Que bueno, que es algo que conocíamos Nos fuimos a algo ilógico Y bueno, cuando pusimos el neumático nuevo, decaímos ¿Qué preocupa más? ¿La posición o las tendencias del auto? No, no, vamos a trabajar Hay que esperar, hay que correr No, 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 no